Ayer había una previa muy linda, muy trascendental. Todos los devotos que en aquel momento eran los miedos, y ahora los somos visionistas. Pero aquellos devotos en ese momento nos estábamos preparando, por dos meses consecutivos, habíamos estado en una profunda meditación, entregados dentro de la institución del templo, cantando, haciendo servicio amorosamente, y tratando de concentrarnos en que teníamos que orarle a Krishna para que Chula Prabhupada permaneciera en este plano, con sus instrucciones, con sus libros, y que nosotros lo pudiéramos mantener. Gracias a Krishna lo podemos mantener. De una forma u otra, este movimiento es un barco. Sigue, sigue. No se hundió. Sigue. Raúl está con nosotros, está en sus instrucciones, está en sus libros, y está en nuestro agradecimiento. Aquellas personas, que yo no soy la única, estamos enormemente agradecidos por Chula Prabhupada. Esos pimpollitos que están apareciendo en este jardín maravilloso de flores, que floreció cuando Raúl bajó este plano, todavía está sirviendo en pimpollitos. Aparece en las flores, déjame sufrir, vuelven a hacer, vuelven a hacer, somos todos. No estamos hablando solamente de una señora que se siente acá, que tuvo la gran dicha, obviamente, de haberlo conocido a él personalmente, y de haber recibido su iniciación, de haberme dado su incórdia, su mirada, su conciencia. Yo cuando, yo me enojé, después, les voy a contar cositas. ¿Van a poder entender a mí? Sí. ¿Me dicen que no estaba así? Les cuento algo, que fue muy bello. Chula Prabhupada vino a visitarnos a Sudamérica, vino a Venezuela, vino a México, la Rupa, Rupa, sabe que estuvo en México ya hace poco. Hay muchos templos de Sudamérica que no vino, vino a México, a Venezuela. Su intención era expandirse en todo Sudamérica. Argentina estuvo muy presente, porque había muchos devotos de la Argentina en ese momento en Caracas, recibiendo iniciación. De hecho, fueron como 15, más otros que habían ido a México. En total, tenían como 20 personas iniciadas por este país. El movimiento floreció, como floreció México, floreció Caracas, Venezuela, y luego Argentina. No se quedó atrás de Argentina. Somos muy afortunados. Tenemos la visión de Chula Prabhupada desde el 71. Es más, en este país tuvieron la gran misericordia que invitaron a los devotos para hacer un gran show en este país, en la televisión, pensando que los devotos eran un show. El vino Bramananda y otros devotos invitados por la televisión para hacer un gran espectáculo en un programa televisivo. Ellos no sabían con quién se estaban viviendo. Se estaban viviendo con los devotos. Los invitaron a hacer ese show. Y fue muy lindo, porque acá se acostumbra mucho que cuando la gente no está de acuerdo en algo, se quedó lazo, se quedó lazo, se quedó lazo, se quedó lazo, se quedó la calle a hacer protesta. Era la época, y yo no conozco tanto de la Argentina, por eso no puedo explicar tanto, pero era la época en la que todo era protesta y no estaban de acuerdo. Cuando los invitaron, el productor nos trajo a un hotel, pero si una preocupada le dijo a Bramananda que por qué no arreglaban de no irse de acá a donde había venido, que creo que era en Nueva York, sino que hicieran el pasaje de vuelta a Los Ángeles. Y le avisaron al productor, el productor dijo, no, no, eso no se puede hacer porque ya el pasaje está comprado. Nosotros nos ofrecimos el pasaje de ir y vuelta y ustedes tienen que aceptarlo. Y ellos querían predicar, los deportes querían salir a la calle a predicar para aprovechar que estaban en la Argentina y querían hacer algo más que el programa de televisión. Y de repente se ponen a la calle a cantar con los árboles y el productor pensaba que estaban haciendo una protesta porque él no les había parado el pasaje a pensar. Y en realidad, los naturales y los deportes se salen a la calle a cantar y bailar para predicar. Y esto pasó. Hay que buscar eso, es de buena información para los grandes eruditos de la computadora. La campana del cristal. ¿Cómo se llama? La campana del cristal. La campana del cristal. Hay que buscarlo, hay que buscarlo porque la campana aparece. Bueno, conté esto porque estoy diciendo que los devotos argentinos tienen tanta fortuna que hasta vinieron los devotos sin querer a este país, a hacer un gran show. ¿Verdad? Bueno. Les digo algo muy lindo. Yo les voy a contar, en octubre, en Venezuela, en el año 77, que fue la partida de su europa, ya las autoridades del templo, del movimiento, estaban queriendo expandir muchos templos en todos los países, en todos lados de los países. Yo tenía una misión. Me mandaron a mí con cinco devotos, Brahma Chari y el papá y mis hijas, a una ciudad a predicar. La ciudad de Irlanda Májarat era nuestro líder y él concurrió. Se fue con nosotros a este lugar a predicar. Él salía a repartir los panfletitos a una gran conferencia que iba a dar en la universidad. Y la gente le preguntó, ¿y quién es ese gran sabio que va a dar la conferencia? Y él decía, yo, yo. Ah, bueno, se lo está repartiendo. Va a hablar de todos y bueno. Decía, hace de todo. Esa es la primera de los niños. Me decía, mi ciudad de Irlanda Májarat. Bueno, entonces yo estaba en este lugar, predicar en una ciudad, con todos los votos, distribuyendo libros, y de repente me llamaron del templo central y me dijo, Madre Muti, regresen a la capital. Y yo les digo, ¿por qué? Pero si estoy haciendo un servicio re bien. Y yo estoy haciendo una cosa re bien. ¿A ver quién me está llamando? Dice, no, vengan, que acá lo vamos a apuntar, que es lo que está pasando. Bueno, como era una instrucción, yo cerré todo, agarramos los libros, las cosas que teníamos, dejamos la casa y nos fuimos a la ciudad, a la capital. Cuando llegamos a la capital nos dicen, no, tenemos que concentrar toda la energía para cantarle a Cristo a las 24 horas del día en este país, en este templo, porque su propio padre dijo que él ya quiere ir con Cristo, que nosotros lo que tenemos que hacer es cantarle, cantar y meditar para que él pueda partir con Cristo. Que no debemos lamentarnos, que solamente nos entreguemos a esa misión de cantar y estar entregados. Cuando yo llegué, yo empecé a llorar, y digo, no puede ser, yo no creo, va a ser, va a ir de este planeta, va a pasar con nosotros. Yo qué voy a hacer cuando tenga 60 y 3 años. Ahora lo tengo y soy un árbol, sigo sin un árbol. Adiós. Adiós. 40 años. Estoy sentada acá y agradeciendo y sintiendo lo que yo en ese momento sentía, el dolor de que el plato nos había regalado. entonces eso significa que Raúlpa sigue con nosotros y muy fuerte y muy intenso yo les agradezco a todos disculpenme que yo soy muy apasionada, hoy quería que todo saliera perfecto si todo tiene que salir perfecto entonces ¿cuál es el servicio? ¿cuál es el sacrificio para hacer el servicio a Raúlpa? si uno cree que todo tiene que estar en la misada perfecta todo perfecto, obviamente santo, yo le digo algo si alguno de ustedes quiere hacer millonario por favor, demos una donación quiero hacer una instalación en la cocina grande, donde nosotros cocinamos para que todos podamos servir mejor necesitamos dinero necesitamos comprar una linda estufa en arrajes para seguir cocinando necesitamos muchas ollas bellas con tapas queremos que no, perdón 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 preguntaba a Marcandella el que está ahí pero un Marcandella levanta su manito cartiquero 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 es un groso antes reconozco de de basta nos empezamos toda la vida en Estados Unidos él es de Argentina es un círculo de Capatriz no más gracias lo quiero en todo mi corazón lo viene mucho con su familia lo viene mucho lo viene lo voy a creer porque estaba pensando mucho en ellos en estos días ellos en realidad están pidiendo bueno quien puede quien pueda donar para este tema igual Marcandella es el cargado de Tébolo y es el que hace todos los arreglos para que esto siga funcionando pero yo soy la cristalera diciendo acá lo veo y tengo ganas de decirle que nos pongamos todos a hacer una vacita para comprar una linda porque en este texto es hermoso mire todos Bramachal y Vito Bramachal y Vito en este lugar hay un gran éxito que siempre hay Bramachal siempre hay fotos que están activos y eso es muy muy favorable para la vida espiritual de los templos ¿entendés? todos los fotos que se hacen y viven como un monasterio esos son energía para trascendental para ser acropado no importa que después tomen la orden del jazgo y todo lo que sea lo que ellos viven yo lo viví yo lo viví por 7 años como una monja una Bramachal y todo lo que yo aprendí ahí realicé es la base de mi vida es la base de mi vida entonces la Bramachal también las devotas que viven en el templo hacen cosas maravillosas tienen la energía positiva de ser un devoto activo que te levanta con la cabeza y te cuento te voy a cantar que te levanta pensando voy a hacer cosas para que el templo funcione mira lo que hace la deboquita que mejora pero eso son niñas con devotas hermosas entonces que los que vivimos afuera yo soy pobre igual pero rica de corazón yo perdón yo me voy quiero más coletar que me voy a hacer un salto Sí, bueno, perdón, gracias. Entonces lo que estaba diciendo es que afortunadamente esa mentalidad mía de que qué iba a pasar, que nos íbamos a quedar sin este movimiento, qué va a pasar por nuestras vidas, fue toda una ilusión. Provo ha sido con nosotros hace 40 años que él se fue y hace 40 años que este movimiento cada vez crece más y con más experiencia y más con muchos más devotos que están llevando, que están iniciando, que están conteniendo los devotos. Imagínate, Tamal Krishnamahara, yo aprecio tanto a mis hermanos espirituales, yo viví una época en Dalte, y Tamal Krishnamahara, en realidad es un amigo y tan amoroso que siempre nos invitaba a almorzar, todos los días íbamos a almorzar a su casa. Tamal Krishnamahara, que es el... Martandella, 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 es otro que me parece muy igual. Gracias. Majajari, ya está. Yo no quiero decir nada. Soy eternamente agradecida. Si yo hago lo devoto, yo prefiero... Es como, siempre como la mamá, y es la verdad que me pasa. Siento que ustedes de mí no pueden oír una filosofía muy concreta, filosófica, sino el afecto de agradecer, de que estemos todos unidos y que los veo que estamos todos sirviendo problemas. Más allá de nuestros errores. Y a veces sucede. Pero esos errores son para aprender. ¿No? Sí. Eskana se ríe porque Eskana es un gran viajador. Él viajó por todo el mundo. Él era el cubierta de Yaya Matakamahara. Se conoce mucho el... Y él se ríe que me lleve a mí porque sabe que yo solamente... me sale el sentimiento del corazón. Manicura, gran devota también. Por mí, yo lo saludo a todos ustedes. Manicura, es una devota. Yo, en Nueva Bocura, en los principios de Nueva Bocura, donde no había sido una cajita y nos bañábamos con el amistad y era un marristo para el mandalar, que éramos felices. Increíblemente felices. En los ochenta, que venían las... esas... por no vernos. ¿Cómo se fue? Las anacones. Las anacones. Y una me iba a matar a mí. Y el hijo de... 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 Bueno, en Nueva Bocura había solamente una cajita para el templo. Yo vivía al otro lado del río, en Nueva Bocura, tiene muchos morros. Muchos... ¿cómo se llama? Colinas. Yo vivía en el... porque... de... 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 y la construyeron. En 10 días ya tenía una cajita bellísima. Pues mi idea, yo estaba en un estado subido, pero él quería que yo me quedara en Nueva Bocura. Me quedé en Nueva Bocura un tiempo. Nueva Bocura. Y entonces veía solo la caracola para el sundarán y la pasión mía fue enorme. Digo, sundarán, agarré la bebé que estaba dormido y le digo al rocón y le digo al rocón y le digo al rocón y le digo a sundarán. Baja, corriendo por la colina. De repente, estaba cruzando mi pie y había una bichaje. ¿Qué pasó? Y me miró así y yo lo miré a él y le dije a... pero yo grité. Y digo... ¡¿Qué?! La persona gritó. ¡Qué tatuaje! Todos los morros que estaban ahí se retumbaban. El sonido era impresionante que todos los que estaban abriendo en la escuela de niños, que estaban leyendo de los pasantiegos a los niños. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Salen todos a ver y la de la cobra me miraba acá y yo estaba acá y no podía caminar porque me impresionó. Yo la chusté a ella y ella me sentó a mí. ¡Me amo! Pero plega, así, pero sin poder caminar, nada. Y pero después cuando yo, cuando me sacaron a mí, porque yo estaba así como que no podía ir paralizada, cuando me sacaron a mí, ella reaccionó. ¿Por qué estoy contando esto? Porque estaban los devotos antiguamente, como la madre de la licura, que estaba en esta granja, que me quedaba con esta granja, que me quedaba con esta granja, que me quedaba con esta historia de la maturna. Yo creo que ya doy todo. Porque ya lo tengo conmigo. Falta mucho. Uno camina. Camina la vida, es un camino. no es un maratón porque si es un maratón no se cambia y no llega camina, aprende conoce, lee instruye, eso es y es la vida un camino con plenitud tratando de aprender para que todas las cosas que uno trae o que uno conoce aprender las que no son buenas para poder mejorar siempre consciente porque el fanatismo es ignorante pero la conciencia te ayuda a madurar el conciencia la figura de la conciencia ¿qué piensa usted? yo voy a dar el chino ¿qué piensa lo que yo digo? es que, ¿sabes lo que pasa? es que, ¿sabes lo que pasa? que yo todos los días oro a Krishna por Dios se dice porque yo no soy la persona es prueba que nos instruye nos da la misericordia todos los días debemos orar nos levantan los grupos muchas gracias Krishna por existir gracias Krishna por este día que nos están dando para yo que yo ya que vivo viviendo viviendo en conciencia de Krishna viviendo como un ser humano porque no solamente uno vive consciente uno debe vivir con conciencia de cero uno es una persona que tiene valores conciencia y que de eso uno va aprendiendo de ser mejor cada vez mejor fin sentimental no es que yo soy mejor y estoy mal sino yo te ayudo hermano ¿qué necesitas tú de mí que yo te doy? ¿o qué yo puedo hacer por vos? es bueno y más la filosofía leer leer todo lo que dice lo propio y uno dice uno de los que prova nuestro señor es una prova de los dignificados para que nosotros aprendamos la prova a Krishna porque si fuera por el Bhagavad Gita seríamos Arjuna y Rukh Yodhana y todos los que han ido por ahí conciencia ya no especulando pero el prova nos dio dignificado y nos citó diferentes libros donde uno busca en esos libros y también está la instrucción y falta del prova porque es una prova buenetudito y consciente él sabía que vino al occidente donde no teníamos conciencia de Krishna pero que nos iba a dar una mano y nos dio el significado de los libros fíjese lo que él nos dice y nos abre el significado porque él tradujo los libros los libros ya estaban escritos y dice en el significado como él nos instruye nos ayuda a que aprendamos más y aprendamos a entender lo que es la filosofía cuando uno lee el libro de Proopo viene de agradecer el libro de Proopo porque él y Proopo lo hizo con mucho humero y con mucha determinación y esfuerzo porque el libro de Proopo sacaba horas de su día de descanso para seguir traduciendo y seguir dándole los significados porque no era que él estaba con el dictáfono traduciendo y no, no él estaba meditando y dando significados para ayudarnos a nosotros porque hoy por hoy podamos entender lo que es este proceso ¿no es el principio? ¿no es el principio? ¿no es el principio? obviamente que él ya estaba preparado junto al libro si lo Proopo no fue que como todos nosotros somos cintas nos abramos una maleta nos abrimos y tocó un pago no, si lo Proopo ya lo sabía pero él estaba haciendo todos los arreglos para él ser cada vez más consciente de Krishna porque él estaba haciendo un instrumento de Krishna viniendo a Kala y Sideri él no estaba viniendo a tomarse un retiro ni un vamos a conocer a él él estaba sabiendo que él era un instrumento de Krishna que venía a Kala a plasmarnos la filosofía y a instruirnos y a darnos la misericordia porque hizo todo no fue solamente que nos dio la filosofía nos dio la misericordia de ser amorosos de mirarnos de entendernos de decirnos se puede se puede nosotros vinimos a la consciencia de Krishna algunos que son un poquito más grandes que yo ya tenían sus defectos bueno perdón sus costumbres fumadas intoxicadas yo tenía muy intoxicadas pero a lo que me estoy preguntando era que eran bien bien pasados por las drogas por las costumbres y todo si los drogas las toleró se logró pues no les dijo uuuh que drogados que él loco nada él les dijo van a aprender van a aprender de lo que yo les voy a dar porque es muy lindo cuando tú estamos a ver que si el otro está mal yo te voy a ayudar y eso y eso es lo que hizo chico y eso es lo que Raúl dijo enseñarnos a darnos eso es que por ejemplo hoy que estaba cocinando una pantalla de botos hermosos todos ahí una ropa cocinó con gente que decía su muchacha pero es que tengo una luz y ahí y ahí y ahí dice no sé la luz y la mano y la boca para volver a entrar a la cocinidad era tolerante de su abogada él no fue que vino y había templos y se estaba en los templos y tenía sus seguidores que no él vino y estuvo poniendo unos días del centro de yoga donde estaban todos haciendo bombas y estaban sentaditos ahí acostaditos esperando que le lleguemos porque él no llegó a un lugar fijo él empezó desde el corazón de digamos de la conciencia que él traía pero no fue un camino fácil todos los templos le surgieron obviamente entreguida porque traía la misericordia de Cristo pero pronto ahí empezó hay una historia de Roma que estaba en un centro de yoga y tuvo que correrse a un contacto porque tuvieron que poner las mar para hacer yoga y no era su lugar pero sin embargo él sabía él sabía que pronto el corazón me dio a la oportunidad y que él no dijo ¿quién dijo una cosa muy bonita? alguien dijo la cocina y me encantó que fue Chitalatra ¿dónde está? dijo que Própa no había venido sino que nos había bueno dijo que me encantó pero el punto es que Chulo Própa no vino aquí a sanar a sanar y yo no voy a sanar de nuevo él dijo invitamos a que nosotros mismos entendiéramos que somos amigos espirituales que podemos mejorarnos que tú no eres este cuerpo que yo no soy este cuerpo pero que tenía Chulo Própa la sabiduría y la conciencia de que nosotros en esta vida estamos de paso que él vino a decirnos niños si quieren que en esta misma vida lo dijo lo dijo en esta misma vida con este proceso volvemos a Cristo una devota dijo yo en esta misma vida con este proceso podemos volver a Cristo como cada uno hagámonos cargo este proceso ya está ¿entiendes? eso fue lindo tenemos una motivación ni estamos armados como somos individuos pero integramos para ser un libro preocupada que este proceso es un derecho yo te puedo preguntar a ti ¿qué sos? y vos me vas a responder soy alma espiritual que maravilloso como sabe la devota si sabe ¿por qué? porque ya ya han hecho lo mismo de tu alma y no sabe que no es solamente el cuerpo es el alma y que esta alma es el que ha encantado y si lo sabe obviamente que este cuerpo sigue funcionando ahora nos pasan por el cielo y nos metemos ahí y ya nos metemos ahora tenemos todo un camino un proceso por eso vuelvo a repetir no es una maratón es un camino mientras vos mejor caminás en esta vida mejor le vas no te vas a tropezar no vas a ver no vas a ir entonces es un camino tranquilo vamos a llegar nos han marcado un destino pero poco nos han marcado un destino no damos una obra como ya yo digo ahora devotos hay riquísimo todo lo que cocinamos allá abajo está espectacularmente rico doy fe muy bueno corran todos a rodar no hermano van a tener que esperar que nos vamos que cantemos que hagamos un proceso y vamos a disfrutarlo por favor pero si yo le digo ahora que está riquísimo todo usted va a ir allá abajo a la cocina no van a saber que van a hacer porque está no es el proceso el proceso es esperar que todas las cosas que lo puedan disfrutar entienden lo que es lo que es o no entonces es es así tranquilo estamos en este mundo vamos a volver a Krishna pero pongamos la conciencia gracias aplausos